Mi único anhelo Señor Es estar contigo Vivir en el cielo Será muy bonito Caminar en calles de oro Será muy lindo Ver a David tocando un arpa Y tú y yo cantando alabanzas Ser especial Es por eso Señor Jesús Que hoy te quiero expresar Quiero volar Ser de los escogidos Que levantarás Quiero volar Señor Jesús Y estar contigo Quiero volar Ser de los escogidos Que levantarás Sabes que eres tú Para Dios hermano mío Somos la herencia De su reino Y el motivo de su regreso Hermano Vivir en el cielo Será muy bonito Será muy bonito Estar contigo Estar contigo Quiero volar Ser de los escogidos Que levantarás Quiero volar Señor Jesús Estar contigo Quiero volar Ser de los escogidos Que levantarás Tú Te amo Señor Cristo viene pronto hermanos Tú Quiero volar Escitató Ser de los escogidos Y Él Gracias.